¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ahí con los ladridos de mi vecinita perruna? Vamos a empezar ahí con un... tiene un bozarrón, pero es enorme la perrita, hermosa, cariñosísima. Si usted la ve en la calle, tiene un tamañazo, creo que parada, es más grande que yo, pero un pan de Dios, toda loquita, es una loca, es bien cariñosísima, bueno, un poquito escandalosa. Pero así son los animales, yo feliz y contenta de tener a mi perrucita ahí, a mi vecina, de cuatro patas, que es un amor. Son buenos vecinos, ¿para qué? Son recontra. Ahí están mis otros animales que ya comenzaron a correr como locos. Ya vamos, acá es que abro la... prendo la cámara, comienzan pa, pa, pa. Así que si algún mensaje quieren darme ellos, para ustedes se los voy a dar. Vamos a ver qué pasa hoy día. Cada día es un día más fuerte, más lleno. Esta última luna llena ha traído bastante asesinato, bastante maltrato a la mujer. Acá una mujer que ha sido encontrada con pareja de un extranjero, una peruana con un extranjero, y el problema es que la chica no quería nada con él. Y apareció ya muerta, pobrecita. Pero acudió la policía y no hicieron nada. El problema, ¿cuál es? Que tenemos que apellidarnos Guerrero para que la policía nos haga caso. Ya en el caso del futbolista Guerrero, encontraron a la persona que estaba fregando, los niños. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la gente humilde? ¿Qué pasa con la gente de nosotros? ¿Qué pasa con todos nosotros? No merecemos protección, no merecemos un apoyo. A veces hay comisarías y comisarías. Así que no todos los policías, sí, todos los policías son buenos. Porque hay algunos que hemos visto que han manchado el uniforme. Entonces hay que tener cuidado. Niños, dejen de pelear. Y aquí esperemos que de verdad puedan encontrar a este miserable que ha matado a la chica y puedan meterlo preso. Pero ojalá que todas las comisarías comiencen a funcionar bien. Hay que revisar la calidad de gente que está en cada comisaría porque van en cierta zona del cono norte. Van y no, 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 no puedo ir ahorita o por aquí le buscan mil excusas o no fueron a ningún parte. Ya me ha sucedido a mí acá en La Molina. Así que vamos a poner mucha atención. Y si hay que denunciar a la comisaría, denúncienla. Pero no puede ser posible. La única defensa que tenemos son los medios de comunicación. Así que acude a un medio de comunicación. Vamos con los amigos de Aries. Sale la reina de copas. El carro. Mira, la reina de copas mirando al carro. ¿Qué es una reina? Una mujer de buen corazón, cariñosa, amiguera. Una persona que ayuda. Pero mira el carro. Empresa, negocio, viaje. Alguna propuesta importante que hoy día se embarca a los nativos de Aries. Tanto del primer y segundo de carácter. Me preocupa mucho el lado de la salud. Pues sale el siete de paras. Ten cuidado porque esta carta me indica que pasado en la noche, siete de la noche, ten mucho cuidado porque va a haber alguna pena, una tristeza, pero tiene que ver por parte del amor. Si es tu expareja, tu pareja o de repente algún susto que pueda tener. Así que hay que cuidarse bastante. Pasada la siete de la noche. No, quiero comerme una pisita. Si tienes colesterol alto, si tienes trigliceros altos, trata de cuidarte, trata de evitar. Yo sé que la tentación gana porque qué deliciosa. Son las pisitas, ¿no? Yo también me doy una vez a las quinientas un gustito, pero son bastante grasita, ¿no? Así que hay que cuidarnos. Date el gusto, pero sin exagerar si estás delicado de salud. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro en este momento sale el cinco de oso. El cinco de oros. Buena estrella y buena suerte. Y también habla del éxito que se viene en este día para ti. Día jueves, día de Júpiter. El dos de espadas habla de papeles, documentos, firmas, comunicación. De repente algún acuerdo, algo que te vas a enterar también. Y el cinco de copas. Cinco, cinco. Cinco de la tarde. Matrimonio. Matrimonio, reunión. Pero acá parece más un matrimonio civil. Así que aleluya. Vamos con Géminis. Sale el mago. El mago y el viaje. El mago mirando a los cuatro oases. Qué bárbaro Géminis. Un triunfo, honor, un mérito, una mejora. Quitarse todo lo malo de encima. Y la rueda del destino, la suerte está a tu favor. Se derrama todas las bendiciones del cielo para ti. Cambios muy buenos. Una mudanza, un viaje. Y los cuatro oases a tu disposición. Aprende a utilizarlos. Y siempre con Dios al lado. No hagas tonterías. Con Dios al lado. Vamos con cáncer, cáncer, alegrías. Algunas amistades que te van a traer al menos de repente, no sé, alguna buena noticia. Algún tipo también para los jóvenes que están postulando una beca. Yo veo la beca en sus manos. También acá claramente. En las copas siempre hablan de sueños, deseos, anhelos. Y esto mira un caballo, no tiene alas de oro en la mano. Pero sí mira hacia una buena comunicación, una sorpresa, una buena noticia. Más copas. Es un día de encuentros. De repente hoy día te vas a encontrar con los del colegio. O con los ex de la universidad. O posiblemente vas a ver a gente que no veías hace tiempo. Pero hay gente que te quiere mucho cáncer. Y ahí están delante tuyo y trayéndote mucha bondad hacia ti. Un día bastante reconciliador. Un día lleno de bendiciones. Así que para todos los que sean cáncer. Hoy día van a estar pero bien apaspachados. Bien abrazados. Me despido. No se olviden compartir y darle like a mi página. Por favor para llegar a 100.000. Chau.